Los caños eran muy finitos y no pasaba el agua, no daba fuerza el agua para pasar para todos los vecinos. Y no tenemos agua, tenemos que concurrir a los vecinos a ver cuál tiene agua. Y ahora estamos viendo muy lindo el trabajo, esperamos que salga con fuerza el agua. Yo me crié acá en esta zona, que ya hace 23 años, y siempre con el problema del agua. Hace dos semanas más o menos comenzaron nuevamente las excavaciones, que como ven están siguiendo muy bien. Gracias a Dios con sus caños que van a dar, creo, abasto para que podamos solucionar el problema del agua.